A 12 PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este jueves, jueves 3 de marzo del 2022. Y qué dice el clima, a ver cómo está la temperatura, muy agradable la verdad, el clima el día de hoy. Qué dice el Weather Channel, una temperatura en este momento de 20 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 22 y tuvimos una mínima de 8. Muy agradable la verdad, la temperatura, así va a seguir mañana también, una máxima de 18, sábado una máxima de 17, domingo menos 2 grados. Hasta ahorita, vamos bien, va agradable el clima. Qué gusto estar con ustedes, buenas tardes, coincidir en tiempo y espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las plataformas digitales, a través del cuadrante del 107.3 FM. Y antes de empezar con la información, antes de empezar con las noticias, ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. Claro que sí, vamos a recordar los números. El número en WhatsApp es el 645-340-5501 y el número en cabina es el 645-101-2833 para que estén al tanto y nos puedan mandar un mensajito, una petición, lo que usted guste, desea y mande. Y también la red social nos puede encontrar en YouTube como El Mineral TV Cananea, en Facebook como El Mineral.com.mx, en Twitter como El Mineral.com.mx, arroba El Mineral, en Instagram como Oro Radio 107.3 FM, el Facebook de Oro Radio como Oro Radio y claro que por supuesto en la aplicación que tenemos en la Play Store como Oro Radio de Yasmin Islas. Bueno, pues vamos a empezar con la información, información que se está generando desde hace más de una semana allá en Rusia, en Ucrania y ayer les platicábamos del avión de la Fuerza Aérea. Ayer y antier les platicábamos del avión de la Fuerza Aérea con familias allá en lo que son familias evacuadas de Ucrania y ya vuelan a México, dice esta información. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se encuentra en ruta el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con 138 personas que se encontraban en territorio europeo en conflicto. ¿Se acuerda que creíamos que eran alrededor de 40? No, fueron más, fueron más. De las 138 personas que viajan, 81 personas son evacuadas de Ucrania, con 44 mexicanos, 28 ucranianos. Ah, sí, era el dato, lo que pasa que pues algunos ya se casaron también allá y traen a su pareja o a sus hijos. Son 138 personas las que viajan, 81 son evacuados de Ucrania, con 44 mexicanos, 28 ucranianos y ecuatorianos, un peruano y un australiano. Así las cosas, hay que recordar que mínimo, mínimo duró unas nueve horas el vuelo en llegar a tierra mexicana. Habrá que ver a qué horas están llegando dentro del vuelo. Detallaron también que son 81 evacuados, 28 periodistas, 6 funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 23 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues ya, ya en ruta a México el vuelo de la FAM con 138 personas, dijo López Obrador. También la operación de rescate que instruyó el presidente López Obrador se cumple. Familias que estaban en riesgo de los bombardeos en Kiev estarán pronto ya en la Ciudad de México, gracias a Sedena y Embajadas de México en Kiev y en Bucarest. Híjole, qué tema, ¿no? Qué tema tan fuerte este que estamos viviendo como si fuera una película. Las imágenes que vemos allá en Ucrania, en todos los alrededores. Todavía no han entrado a la capital ucraniana, pero todos los alrededores. Ya dice última noche en Rumanía o Rumanía, como quiera decirle, antes de la evacuación. Luego de una semana del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, un grupo de 40 mexicanos durmió por última vez en el gimnasio de la Vialzelsai. Esto para ser repatriados la mañana de este jueves a México. Los connacionales llegaron por sus medios a la ciudad de Bucarest, en Rumanía, desde diferentes puntos de la frontera con Ucrania. Todos salieron del país en conflicto, acompañados de sus familias. Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encuentran en Rumanía, dio a conocer que estas personas informaron su decisión de regresar a México. Lo que les comentaba, o sea, no porque sean mexicanos los van a obligar a regresar, sino que ahí se les hace la invitación. Y el que desee regresar, se regresa. Ya sabe que por la fuerza, nada. Bueno, pues así, así la situación allá en Ucrania, tensa la situación en todo el mundo, derivado precisamente de esto que se está generando allá en Ucrania. Y que bueno, dice el presidente precisamente de Ucrania, Zelensky, prometió reconstruir Ucrania y exige a Rusia que pague por ello. A ver, esta información que viene de la agencia EFE, publicado en el periódico Milenio. El presidente Volodymyr Zelensky prometió reconstruir Ucrania cuando finalice el conflicto armado y exigió a Rusia que pague por toda la destrucción que está causando la invasión rusa. En una nueva alocución, el presidente ucraniano aseguró que él restaurará cada casa, cada calle, cada ciudad. Y le decimos a Rusia, dijo, enseña a la población las palabras reparaciones y contribuciones, señaló. El mandatario hizo estas declaraciones después de que las fuerzas rusas bombardearon ayer la Catedral de la Asunción de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este de dicho país. La Catedral de la Asunción de Kharkov fue dañada como resultado de los bombardeos, las ventanas y vidrieras están rotas, los muebles de la iglesia y las decoraciones dañadas. La gente que se resguardaba dentro de los ataques no resultó herida, afortunadamente, señaló la iglesia. Así las cosas, así las cosas tremendas, tremendas que están ocurriendo y pues esto va escalando cada vez más, va escalando, dice más de la información al respecto. Y restauraremos la Catedral, que no quede ningún rastro de guerra ahí, incluso si destruyes todas nuestras catedrales e iglesias ucranianas, no destruirán nuestra fe sincera, la fe en Ucrania y en Dios, añadió Zelensky. Bueno, pues el presidente ucraniano afirmó que Rusia destruye a nuestra gente, dijo quita todo lo que nos es querido contra la electricidad, el agua, la calefacción a los civiles en Ucrania, deja a la gente sin comida, sin medicinas y dispara contra sus rutas de evacuación. De no creerse lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI con esta situación. Ahorita vamos a, ¿qué dice? Ah, ok, no me están mandando algo de humor, me dicen con Putin, porque, ay, qué bárbaro, ¿no? Dice, buenas tardes, corrija Ucrania, que está en Asia, ok, sí, 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 bueno, pues ahí está. Bueno, pues una situación muy complicada, muy complicada la que se está viviendo. Ahorita vamos a tener una conversación con un especialista en el tema, él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Políticas y Sociología, es doctor en Relaciones Internacionales de Información y Comunicación, él es el maestro Javier Bernabé Fraguas. ¿Le vas marcando ahí, Miranda, por favor? Muy bien, le vamos a marcar, nos vamos a conectar hasta España, es analista precisamente del tema internacional que estamos viviendo y conoce más de cerca la situación de esto que está ocurriendo, que viene desde hace años, 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 pero que nos lo explique a grosso modo, porque también él, pues tiene una agenda muy ocupada, muy complicada, y nos, pues le dije, para tener un panorama más amplio de lo que está ocurriendo allá y con un especialista, le digo, porque, pues acá, punto número uno, estamos muy lejos, punto número dos, únicamente lo que leemos y lo que nos llega de información, fíjese que estaba leyendo en el, estaba leyendo que el, tanto el Facebook como el Internet, todo, sesga la información de acuerdo a la región en la que estés, entonces no creas que lo que, que lo que oyes o ves es la información completa, por eso, pues nos vamos a conectar allá a España, precisamente para que nos den a conocer de, de viva voz esta información y con un analista muy prestigiado. ¿Te contestó? Y no contesta, bueno, a ver, déjame, déjame ver, eh, ok, bueno, de los patrocinadores mientras, Jair, por favor. Vamos a agradecerle rapidísimo a Pico Dulce, la tradición en Cananea, el punto frío, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con sus medidas de higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Están ubicados en Avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Y vamos con Taquería La Pasadita, mejor conocido como las marihuanas, directo de Imuris a su mesa, que ofrecen la rica birria y cabeza y no dejes de probar su especialidad, las famosísimas marihuanas, además de tacos y caldos. Y lo mejor es que las tortillas de maíz son recién hechas y totalmente a mano, simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En Taquería La Pasadita te atienden en un horario de 8 de la mañana a las 2 de la tarde de martes a domingo y los encuentras en cualquiera de sus tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de la hierbería, frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro y en la calle 8. Y vamos con Panadería El Gran Danés, que venden todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez, en la Colonia Campestre Oriente Ola Roca. Y está abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a las 9 de la noche, y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca su delicioso y rico sabor. Bueno, vamos a seguir insistiendo ahí en la llamada con este analista, con el maestro Javier Bernabé, de ahí de la Universidad Complutense de Madrid, a ver si entra la llamada y podemos ampliar más esta información. Pero mire, lo que he logrado pues ver y leer de información al respecto es una lucha que viene de hace años, desde pues de toda la vida, de toda la vida con lo que es el capitalismo y el socialismo, capitalismo, Estados Unidos, socialismo, todo lo que era la República Checa, China, la antigua Alemania, el muro de Berlín, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tablero geopolítico, el choque ideológico del capitalismo contra el socialismo, la guerra fría, la OTAN, el pacto de Varsovia, bueno, es una historia muy enriquecedora. Y luego ayer salió precisamente que se estaba bloqueando el SWIFT, que son las homoclaves para hacer transferencias de los bancos de Rusia, o a Rusia o de Rusia hacia el mundo, que también se hizo este bloqueo del SWIFT y está complicándose aún más el panorama cada día. Bueno, ahorita vamos a ver si lo podemos tener en la línea telefónica. Por lo pronto, vámonos con otros temas. Fíjense que hoy fue a hacer un recorrido por la guardería, el presidente, la guardería de DIF, la nueva guardería DIF, el presidente municipal Eduardo Quiroga, ese edificio que tenía grandes expectativas el presidente municipal de ese entonces y que lo dejó como una obra, pues ni a obra negra llegaba siquiera y dijo que era una inversión de 28 millones de pesos, se quedó ni siquiera en la obra negra. Hoy en la mañana vi por ahí al presidente municipal y a su esposa que fueron a… Yo creo que van a empezar a… van a empezar de nuevo con la construcción. No sé si se habrá destrabado porque creo que habían… que tenía una denuncia y creo que se destrabó, algo así, no sé. Pero bueno, ya saben que como estamos en veda electoral, pues no podemos entrevistar al presidente municipal para que nos dijera cómo está la situación. Lo que sí es que es un problema muy, muy, muy grave que estábamos viviendo en esta ciudad minera porque con las obras abandonadas que se quedaron del fondo minero en la administración de Fernando Herrera y que no… y que ahí estaban y no avanzaban. Si quieres márcale de acá, Miranda, a ver si aquí contesta. Lo que pasa que también el maestro está en algunas intervenciones también, está muy asediado porque aparte de ser catedrático ahí de la Universidad Complutense de Madrid, también está en algunas televisoras allá en Europa y en España. Vamos a ver si nos contesta. Si no, pues ya veremos otro día o le seguiremos ampliando a grosso modo la información que va fluyendo a través de los medios de comunicación. Bueno, les comentaba, este asunto de la guardería DIF, 28 millones de pesos que supuestamente se invirtieron, que quedó la guardería pues en obra… pues ni siquiera obra negra. Yo veo que van avances, todavía no podemos… porque no sé, si supiera pues les diría, no sabemos si va a continuar la obra, con recursos de dónde, si la demanda se destrabó, porque acuérdense que creo que tienen un seguro o algo así las obras y interpusieron una denuncia cuando entró esta administración. No hombre, ojalá pudiéramos entrevistar al alcalde para que nos dijera todo eso, pero a grosso modo lo que me acuerdo y que parece que ya se destrabó el asunto y van a empezar, van a continuar con la obra esta de la guardería DIF. Ojalá, excelente, excelente, qué bueno, qué bueno que pudieron hacer algo al respecto ahí. En otros temas, mire, la consulta de revocación de mandato, que instalará 18 casillas en Cananea, ya están listos, ya están listos con este tema que también es un tema novedoso para nosotros, pues no solamente para nosotros, para todo el país, que sí existe la figura en la Constitución, pero no se había realizado la revocación de mandato aquí en México. Dice la nota publicada en el Mineral.com.mx, consulta de revocación de mandato, instalará 18 casillas en Cananea. La revocación de mandato es la próxima gran consulta popular que se realizará en el territorio mexicano por iniciativa del presidente de la República y por primera vez en la historia misma, que se define como una herramienta democrática con la que los ciudadanos podrán elegir si un funcionario electo continúa o no con su mandato a través del voto libre, directo y secreto. La consulta se efectuará el domingo 10 de abril del año en curso. A este respecto, el vocal de organización electoral, Axel Torres Villegas, informó que el proceso será muy similar a una jornada electoral donde solo se puede emitir el voto con la credencial del INE vigente. En caso de vencimiento, únicamente quienes tramitaron su identificación antes del 17 de febrero podrán participar. La votación iniciará desde las 8 de la mañana el día 10 de abril del año en curso con funcionarios de casilla a cargo de la jornada y de contabilizar las papeletas posteriormente. En Cananea se instalarán 18 casillas y estarán ubicadas en puntos ya conocidos. Sin embargo, en esta ocasión se habilitarán secciones sede. Por ello, es recomendable consultar a través del portal del INE el lugar exacto de su casilla. Algunas de las casillas estarán en la Primaria Benito Juárez, en la For 94, en la Alfonso Atondo, en la Melchor Ocampo, Bicultural de Cananea, CBT 106, en el Gimnasio Municipal. Además, para verificar la vigencia de la credencial que te permitirá participar en la revocación de mandato de este año, puedes ingresar a la página. Aquí les va. listanominal.ine.mx.com. Luego se van a lista nominal y ya, porque la otra palabra está muy difícil, no creo que la... Dice scpin diagonal. Entonces, nada más váyase a listanominal.ine.mx para ver si usted aparece ahí en la lista nominal y si está con la credencial vigente. Pues es un tema novedoso aquí en México, esto de la revocación de mandato, aunque está establecido en la Constitución, no se había realizado esta figura que, pues no, ni siquiera conocíamos el término aquí. ¿Usted quiere que en un momento dado esto sea vinculante y que nosotros podamos quitar a los gobernantes que no cumplen? Bueno, órale, está buena la pregunta, ¿verdad? Oye, y hablando de preguntas, a ver, ya son las 12 con 25, ¿me pueden comunicar con Martín, por favor? Estamos realizando una encuesta a través de las redes sociales del mineral.com.mx en donde dice, participa en la encuesta con tu reacción y comentario. ¿Estás de acuerdo con la integración del Hospital General de Cananea al IMSS-Bienestar? Ahorita vamos a platicar de todos los comentarios que nos han puesto aquí. Fíjate que la gran mayoría de la gente que ha participado en la encuesta está a favor. Ahorita les digo cómo va ahí más o menos la votación. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Martín Díaz, directo de la CTM, secretario general de la sección 08 de la CTM, y el día de ayer realizaron una manifestación precisamente derivado de este tema que le estoy hablando de la posible unificación del Hospital General de Cananea al IMSS-Bienestar. Qué gusto saludarte, Martín. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Germín. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y saludo. Buenas tardes a tu amable auditorio, como siempre. Muchas gracias. Oye, platícame, el día de ayer realizaron una manifestación, platicábamos del tema, y bueno, en ese sentido ustedes también como CTMistas exigen que se les dé mejor servicio médico y especialistas. Sí, efectivamente, Domínguez, realmente la manifestación fue en ese sentido, ¿no? Los compañeros, pues, como bien lo sabes, como ya lo dices tú, están pues ya, no ves por tantas necesidades que tenemos tanto como trabajadores y la comunidad. Yo creo que la falta de médicos, la falta de atención, la falta de medicamentos, son temas que no vienen de ahorita. La CTM siempre ha estado funcionando porque no se den la mejor atención en el ámbito del sector salud. Yo creo que esto es como hace muchos años que la CTM lo viene trabajando y creemos que realmente son muchas necesidades las que existen ahorita aquí en Cane y ese es un tema de la manifestación. Vamos a un gran ambiente pacífico donde realmente queremos que se haga ver que tenemos muchas necesidades para que tenga buena vida aquí en Cane Oye, en ese sentido, ustedes ven benéfico que se integre al Hospital General de Cananea al IMSS y bienestar precisamente para que la ciudadanía no tenga que viajar a otras ciudades, a otros municipios para que se les atienda y para que los especialistas los puedan atender. Sí, claro, efectivamente, ese es uno de los temas que nosotros también estamos encantados después de tanto estar demandando a los compañeros de las ciudades de Agua Prieta a Mogal, a Hermosillo, a Obregón, pero que pudiendo tener aquí en Cananea pues un servicio sin necesidades que tengan que salir las personas que realmente ocupan aquí, que se les dé la atención, que realmente ese es uno de los temas que nosotros queremos que se realice. Muy bien, pues seguirán estas manifestaciones. Oye, a ver, ayer estaba viendo que había una fecha límite que habían puesto para hacer esta integración, ya ni me acordaba de la fecha límite. Sí, mira, efectivamente, el GRAS de médicos es en el 9 de marzo, los primeros de marzo al día 15 de marzo. Y ahí es con nosotros, por eso es la insistencia de que tomen en cuenta Cananea para que manden los médicos especialistas que realmente que esa es una de las manifestaciones para que sepan y que le den prioridad a Cananea. ¿Qué fecha límite pusieron? Día 15 de marzo. Pues mira, ese es el otro tema que se trata, también de que se mejore, ese es el tema de medicamentos, además que no hay, pero esos son los cuatro temas que se mencionaba ahorita. Sí. Uno de ellos también es la falta de medicamentos. Pero pues gracias a la manifestación ayer que tuvimos en nuestro día, el ministro Javier Villarreal había recibido una llamada de la Ciudad de México. Un día, una reunión con José Robledo para empezar a ver todo este tipo de fallos que es realmente de la necesidad que no se han cumplido. Muy bien, bueno, pues por lo pronto, derivado de la manifestación que realizaron el día de ayer, ya hubo algunas reacciones para atender esta situación, Martín. Sí, efectivamente, desde esta situación de las que estoy hablando, igual, yo igual invito tanto a toda la comunidad y a los demás compañeros a la mente a estas luchas tan importantes que son para el beneficio de todos y cada uno de los que vivimos aquí en Cananea. Muy bien, muchas gracias, Martín, por respondernos a la llamada y explicarnos cómo estuvo la situación y cómo van. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Oye, sé que no puedes platicar del tema, pero ya en su momento, ya en mayo, las utilidades y que vienen muy jugosas. Ya estamos trabajando, en su momento te vamos a platicar ahí cómo van. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está Martín Díaz, secretario general de la sección 08 de la CTM. Oye, porque el año pasado que fui hermosillo a una conferencia que ofreció ahí Javier Villarreal, precisamente de la CTM a nivel estatal, decía que probablemente hasta 600 mil pesos recibirían este año los mineros. Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver, oye, híjole, ahora sí todo el mundo va a querer ponerse de novia con un minero, ¿verdad? Ahora sí. No se dejen engañar. No se dejen engañar también, muchachos, los que son mineros y se encuentran una muchacha muy guapetón en estas fechas. No se dejen engañar. Oye, ya hablando en serio, el tema este de la que están solicitando la integración del Hospital General de Cananea al IMSS Bienestar. Estamos haciendo la encuesta aquí a través de redes sociales, mucha gente está a favor. Yo, la verdad, les voy a ser sincera, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque ahorita va a estar muy bien mientras esté este gobierno que es de AMLO. A mí la parte que me preocupa es cuando salga AMLO, los gobiernos que vengan. Y si, como aquí todo se usa federalizado y a nivel federal nada más llegan y arrebatan, no preguntan. A mí lo que me preocupa es después de que salga Andrés Manuel López Obrador de su administración, ¿cómo irán a proceder los siguientes gobiernos? Si van a decir, ¿saben qué? Esto es del IMSS y ya no es de la Secretaría de Salud. Y ahí se ven y nos vamos a quedar bailando quienes no tenemos ningún servicio médico como el IMSS, el Listezón y todos esos servicios, que nos vayamos a quedar bailando por fuera. Ahorita muy bien, pueden atendernos. ¿Cuánto resta ya de esta administración? Ya dos años y medio. Bueno, dos años, casi tres, pues. Vamos a redondearlos en tres que le falta a AMLO, que llegue el final de su mandato. A mí lo que me preocupa es después, si unifican lo que es el Hospital General al IMSS Bienestar, que posteriores gobiernos nos digan que ahora sí es mío esto, y extraigan el edificio y nos quedemos quienes, pues estamos prácticamente con el Insabi, ante Seguro Popular, que nos quedemos sin ninguna atención médica. Esa es la parte que me preocupa a mí. Ahorita muy bien, ahorita muy bien, excelente, que traigan a todos los especialistas, que no tengamos que salir nosotros de la ciudad. Me parece perfecto, fabuloso y maravilloso. Pero a mí me preocupa después, cuando salga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que esta situación de fusionar el servicio médico no lo vaya a extraer la siguiente administración, y quién sabe, pues qué partido irá a gobernar de aquí a que salga el presidente actual. Bueno, tenemos en la línea telefónica al maestro Javier Bernabé Fraguas, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Sociología, precisamente ahí de la Universidad Complutense de Madrid. es doctor en Relaciones Internacionales. Y tenemos, pues el gusto, agradecerte, Javier, que nos hayas tomado la llamada. Yo sé que estás muy ocupado. Además, es tardísimo allá en España. ¿Qué van a ser las 10 de la noche? Bueno, son las 8 y media ahora mismo. ¿Son las qué? Pero bueno, 8.35. 8.35. De la noche. Ok. Todavía me queda una intervención a las 10 de la noche, que es así, va a ser un poquito más tardía. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, todo bien? Oye, bueno, platícame de esta situación. Yo creí que iba a ser 9 y media de la noche allá, pero son 8 y media. Discúlpame también por la diferencia de horarios que hay que... Me confundí, pero un tema que sin duda alguna está dando de qué hablar en todo el mundo. Esta situación de Ucrania y Rusia. Tú que estás allá, pero además que eres doctor en Relaciones Internacionales y que eres catedrático. Que nos pudieras explicar la situación, Javier, por favor. Bueno, la situación yo no sé lo que ha llegado a México, pero evidentemente ha habido una invasión rusa en toda regla. Se está combatiendo ahora mismo en todo el marco sureste del país de una manera brutal. Y en muy poquito tiempo probablemente se acerque la capital Kiev por las tropas rusas. Lo que hay es una invasión típica que ha venido precedida de unos bombardeos demoledores. Y los bombardeos no solo han sido contra ubicaciones militares, sino que también han sido en barrios residenciales habitados exclusivamente por civiles. Eso es lo que está pasando en Ucrania en estos momentos. Entonces, Toralo, como soy periodista y lo sabe, permíteme que os haga una pregunta yo a vosotros, ¿no? Sí. Porque me causa mucha inquietud qué información nos está llegando allí a México, ¿no? No, precisamente es la misma información que nos está llegando. Yo decía hace un momento que se tiene conocimiento que tanto las redes sociales, Facebook, Internet, sesgan la información de acuerdo a la región en la que uno vive. Pero sí, es la información que tenemos precisamente, la que está fluyendo, que ha habido bombardeos en Kiev. Pero, y que el éxodo también de personas que están saliendo de Ucrania y la situación muy tensa, muy difícil, incluso una iglesia, una catedral que también bombardearon ayer, la catedral de la Asunción de Kharkov. Esa es la información que tenemos en este momento, Javier. Claro, es que lo que hay es una invasión. Regla. Entonces, imagínense que invaden México. Así de sencillo. Y que van cercando el país en una ocupación militar hasta que lleguen a la capital. Los ucranianos están descendiendo con un accidente, hasta donde pueden, evidentemente, porque no podemos hacer una comparativa ni de unidades militares, ni táctica, ni estratégica, entre las Fuerzas Armadas rusas y las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿no? Evidentemente. Entonces, parte de lo más interesante de toda la situación creo que es el lenguaje que está utilizando Rusia, que en ningún caso está utilizando la palabra invasión ni guerra, sino que lo ha llamado operación especial, en un eufemismo absolutamente absurdo, ya que tiene columnas de carros de combate avanzando por Ucrania, aparte del reclamo de Rusia de dos espacios, que son el Donbass y Crimea, fundamentalmente, donde hay parte de la población rusófona, y el Parlamento ruso reconoció la independencia de estos dos espacios hace diez días. A partir de ahí, en ningún caso se justifica la violación del derecho internacional como lo está haciendo Rusia, ¿no? De hecho, o Putin, ¿no? Para ser más precisos, porque no todos los rusos están de acuerdo, ni mucho menos con lo que está haciendo su presidente, claro. Oye, Javier, leía de lo que fluye de la información para acá, para la franja fronteriza Sonora, Arizona, que lo que decía Putin y por lo que está actuando, supuestamente, es para desmilitarizar y desnazificar Ucrania en este tablero geopolítico. Claro, pues imagínate que estás hablando de desnazificar un país cuyo presidente es judío. Entonces, no sé, si quieres que siga hablando, lo dejamos ahí. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Porque me parece tan absurdo. Hoy ha salido un video que está circulando en redes, de una de las supervivientes, que tiene más de 90 años, con un grupo de amigas de la misma edad judía del cerco nazi a Kiev en la Segunda Guerra Mundial. Sobreviviente del holocausto. Claro, pero sobreviviente del cerco nazi a Kiev. Y esta señora ha dicho que no entiende nada de que los rusos digan que hoy en día los nazis están en Ucrania. Entonces, a partir de que tú tienes un presidente judío y estás comparando a Estados Unidos con todo lo que se le pueda criticar, ¿no? Con los nazis o a la OTAN, donde hay países como el nuestro, que tiene un gobierno en este momento socialista, con los nazis, creo que el absurdo cae por su propio peso en sí mismo. No creo que haga mucha falta explicar que Ucrania no está gobernada por nazis, que Ucrania tuvo unas elecciones y que Ucrania tiene un presidente que gustará más o menos de un partido con tintes populistas de centro izquierda que lo más alejado de lo que le puede estildar es de ser nazi. Evidentemente, Rusia tiene unos intereses geopolíticos en la zona fundamentales, no quiere que Ucrania entre en la OTAN, eso para mí es entendible. Podemos discutirlo, pero es entendible, porque si entrase en la OTAN cualquier roce con un país de la OTAN, no a la OTAN va a responder. Rusia no quiere estar amenazada en su frontera por eso. Bueno, me parece muy bien, pero es que Ucrania no tiene capacidad de invadir Rusia, de presionarla ni hacerle el menor daño. O sea, no era una amenaza para Rusia bajo ningún concepto. La invasión, con este nivel de rotundidad, insisto, y con lo que vamos a ver a partir de ahora, que va a ser peor, hoy, por la tarde, en Europa, había una reunión entre el presidente Macron de Francia y Vladimir Putin, y el resultado, Macron ha salido diciendo que lo peor está por venir, a partir de la conversación que ha tenido con Putin. Eso quiere decir que va a venir una guerra de cerco, una guerra de asedio prácticamente medieval, a las grandes ciudades, y estamos hablando de una asedio medieval en una época del año y en un lugar donde yo conozco bastante bien vuestro país, y sé que hay lugares donde hace pero evidentemente nunca menos 25 grados. Nunca, exacto. A eso vamos a poder llegar. Lo digo para que la audiencia se haga una idea de lo que puede ser sobrevivir ahora en Ucrania cuando te corten el gas, el agua caliente, el gas, la calefacción. O sea, no es un bien de lujo. No, claro. Es que cómo sobrevives con niños pequeños en un cerco, insisto, a menos 20 grados. Pues, que alguien me lo explique. Extremo, muy extremo. Las tropas rusas van a dedicarse a eso, y muchísima gente en Ucrania se ha quedado a combatirlas. Y lo que viene después de esos cercos a las principales ciudades va a ser una guerra de guerrillas terriblemente dura. Terriblemente dura. Oye, Javier, a ver, para que nos pongas un poco el tablero geopolítico, ¿qué tiene que ver el choque ideológico, el capitalismo contra el socialismo, la guerra fría, el plan marcha, el comecón, la creación de la OTAN, el pacto de Varsovia, que nos platiques... Ahora mismo, ahora mismo, bajo mi punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver. Esto puede ser discutible, pero es mi postura como analista. Sí. Putin está mucho más cercano a los zares rusos, a un imperio ruso que añora tiempos pasados, y tiempos pasados superan al espacio soviético, o sea, el pueblo ruso, lo ruso, siempre ha sido tremendamente expansionista, y yo creo que si la memoria se nos queda solo en la ley soviética, nos vamos a equivocar, porque la Rusia estadista fue exactamente igual. Sí. Exactamente igual, y tomó los mismos pasos. Es decir, yo no creo que Putin esté defendiendo una línea socialismo contra capitalismo, porque ahora mismo no puede haber capitalista que Rusia, donde en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo tenemos un número de hiperricos rusos que sorprende, que sorprende. Y las propiedades que tiene Putin en su poder y en su disfrute, pues desde luego no son de nadie que yo conozca como socialista, ni de los oligarcas rusos que tienen a su nombre grandes empresas petroleras que no pertenecen al Estado ruso, pertenecen a propiedades privadas. A partir de ahí yo veo absolutamente absurdo que planteen desde Rusia un enfrentamiento a la vieja usanza, ¿no? Ok. Ideológica. Oye, ¿y qué papel juega China? La ideología rusa ahora es absolutamente capitalista. Sí, totalmente. ¿Qué papel juega China aquí o nada que ver? No, China está jugando un papel muy interesante porque el juez pero a la vez va a ser parte, es decir, China ha visto mal la invasión de Ucrania pero también ve mal las medidas económicas que la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Japón están tomando contra Rusia, es decir, China va a estar en el medio como parte de una supuesta mediación, China no va a apoyar a Ucrania a nivel militar, evidentemente a Rusia no hace falta que la apoye a nivel militar, Rusia es una potencia militar de primer orden pero no es una potencia económica de primer orden en absoluto, ya no. a partir de ahí hay un escenario plausible que no sabemos si va a ocurrir o no pero el escenario es plausible y es que la invasión de Crimea perdón, la invasión de Ucrania entera sea costosísima y terrible para Rusia pero que lo logre que se quede con Ucrania ya tiene a Bielorrusia porque el dictador presidente de Bielorrusia es bueno pues de la órbita de Putin eso ha dejado pasar a las tropas rusas por su país o sea, no es neutral en absoluto y que esa añoranza del imperio ruso se termine forjando entre la actual Rusia Bielorrusia y una Ucrania invadida apoyada económicamente por China el resto del mundo conocido va a seguir con un veto económico a Rusia los mercados petroleros ayer vieron una cosa inaudita y era que el petróleo ruso estaba de oferta nadie lo compró pues tremenda la situación oye también Javier esto el bloqueo del Swift para los bancos precisamente que tienen que ver con con Rusia claro es que el bloqueo va a ser frontal exportaciones no vamos a vender más a Rusia no vamos a comprar más a Rusia ya está ya se está haciendo desde la semana pasada Swift para todas las operaciones bloqueos culturales deportivos Rusia ha sido expulsada de todos los espacios donde tenía presencia en esos dos mundos a partir de ahí el aislamiento que se le va a hacer es tremendo oye y la oligarquía rusa que es la que controla gas petróleo banca transporte todo que también están en contra de esto que está realizando Putin bueno no todos porque algunos son sus amigos evidentemente son los que son los que le sostienen económicamente eso es un punto clave lo que has dicho porque son los únicos capaces de sostener esta locura o de o de algún movimiento político dentro de Rusia porque desde fuera ahora mismo es imposible dentro de Rusia que logre eliminar a Putin del poder esos oligarcas son los que tienen el poder económico esos oligarcas son los que van a sufrir mucho más las medidas que Occidente está poniendo en marcha a partir de ahí tendrán que ver si todo lo que ganaban fuera pueden llegar a ganarlo exclusivamente con China porque va a ser su espacio no van a tener otro China no se va a negar a comerciar con Rusia esa es su baza ahora mismo pero el resto del mundo sí y el resto del mundo es muy grande y precisamente en este tablero geopolítico ¿qué papel juega Estados Unidos? bueno Estados Unidos evidentemente es la otra gran potencia mundial y el papel que juega por todos contarle el papel de Estados Unidos a un mexicano me parece un atrevimiento porque lleváis viviendo con ellos ahí cerquita pero lo interesante aquí Javier es ver la otra parte de la moneda desde la perspectiva de ustedes sí, sí, sí pero digo nuestra perspectiva tampoco es unitaria a este respecto y el papel de Estados Unidos bueno pues si hablamos de México os robaron más de la mitad del país ¿qué quieres que te diga? eso parece que se nos ha olvidado y no creo que se nos deba olvidar eso es también Estados Unidos sí, sí, sí el país de las libertades es el que os robó la mitad del territorio y un poquito más a partir de ahí Estados Unidos unilateralmente no va a hacer nada a nivel de OTAN ahora mismo tiene las manos atadas hoy ha habido un altercado que no sabemos hasta dónde va a cambiar la situación no sé por lo menos de mi apreciación o de mis deseos ¿no? sí porque porque el altercado ha sido con un petrolero con bandera de un país de la OTAN parece que ha tocado una mina se ha hundido ha habido muertos evidentemente se han salvado tres tripulantes nada más creo en las últimas noticias ha sido hace unas horas esta tarde esta tarde hora de aquí de España y si esa mina es rusa estaríamos hablando de que un bien de un país perteneciente a la OTAN ha sido hundido por armamento ruso eso cambiaría la cosa definitivamente es decir la OTAN no puede intervenir en ningún conflicto armado si no es atacado alguno de sus miembros esto se puede considerar un ataque el problema es que si entra la OTAN en juego evidentemente volvemos a la barbaridad de la amenaza nuclear en juego porque no se nos puede olvidar que evidentemente por supuesto que Rusia tiene un armamento nuclear potentísimo pero que no es el país se está diciendo es el país del mundo que más armamento nuclear tiene la afirmación es correcta pero es que Rusia no se enfrentaría a un país Rusia se enfrentaría a una alianza de países que le duplican en armamento nuclear oye y en ese sentido ya por último dos preguntas nada más yo sé que estás muy ocupado y además que habíamos quedado se cortó se cortó la llamada fíjate bueno quería preguntarle de lo de la del G7 a ver Miranda bueno a ver le voy a marcar por acá a ver si a ver si nos puede contestar porque es un hombre muy ocupado pero como me habían estado platicando que me habían estado preguntando que les diéramos un panorama general precisamente se cortó te decía nada más yo sé que estás muy ocupado pero nada más dos preguntas más el G7 y que Ucrania solicita también la unirse valga la redundancia a la Unión Europea si bueno al G7 no digo yo creo que aquí no tiene mucho mucho peso porque las medidas de bloqueo económico ya han sido tomadas y adoptadas y cosas en marcha que Ucrania se quiera adquirir a la Unión Europea a mí me parece absolutamente lógico la cuestión es que la adhesión no puede ser inmediata porque la normativa de la Unión Europea exige que se vote en unanimidad por todos los miembros ahora mismo los 27 de la Unión Europea deberían votar en unanimidad que Ucrania entre en la Unión Europea tendríamos que ver hasta dónde es ágil la Unión Europea para esto hasta dónde tiene capacidad de que esa votación se hiciera inmediatamente es un punto muy interesante el Parlamento el otro día le dio una ovación al presidente ucraniano en directo que hizo una intervención online evidentemente toda Europa está volcada con Ucrania pero ese sería un punto clave un reconocimiento de Ucrania rápido como país miembro de la Unión Europea aunque no entre nunca en la OTAN porque este requerimiento de Putin yo creo que evidentemente se va a cumplir porque ahí incrementaríamos el elemento belicista de una manera tremenda pero sí yo creo que es una posibilidad que Ucrania entre en la OTAN de hecho todos los dirigentes de la OTAN en este momento han dicho que es lo que debería ocurrir Ursula von der Leyen que ha dicho que y para mí en este momento es la jefa claramente que Ucrania es uno de los nuestros eso quiere decir muchas cosas ¿no? y von der Leyen normalmente no dice no da puntada a finilo como decimos aquí no habla por hablar ¿no? claro entonces que haya esa intención yo creo que que por supuesto puede puede generar algún tipo de cambio pero yo te insisto Yardín que a mí el miedo que me da la situación es que Rusia logre a partir de esta guerra de desgaste ya que no va a intervenir dentro del territorio el ucraniano ninguna fuerza armada extranjera se les va a apoyar con armas ya se está haciendo pero eso no creo que sea suficiente para frenar a los rusos el miedo es que logre quedarse con Ucrania y generar ese mini extraño nuevo imperio ruso formado por Rusia Bielorrusia y una Ucrania invadida ¿no? eso bueno pues es un riesgo pues latente bastante aterrorizador oye bueno pues te agradezco muchísimo la verdad que nos hayas dado este amplio panorama para entender también nosotros que estamos aquí pegaditos a 15 20 minutos de Estados Unidos entender también toda la situación que está ocurriendo allá en Rusia en pues también toda Europa porque ya hicieron sus manifestaciones tanto Alemania Gran Bretaña el Reino Unido algunos algunos países al respecto también Javier no claro la cosa está terrible pero vamos yo encantado de compartir este ratito con vosotros y para lo que os haga falta muchísimas gracias un fuerte abrazo te agradezco mucho y una disculpa por la diferencia de horarios que creímos que era una hora a las 9 15 disculpa por mi parte porque no podía atender estaba en otra en otra intervención no muchísimas gracias un fuerte abrazo hasta luego bueno pues ahí está Javier Bernabé Fraguas catedrático en la Universidad Complutense de Madrid profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Ciencias Políticas y Sociología de allá de la Universidad Complutense de Madrid es doctor en Relaciones Internacionales es periodista y con este profundo análisis nos comentaban nos pedían la explicación de qué era lo que estaba sucediendo y yo les dije bueno este vamos a conseguir una entrevista con un especialista para efectos de no especular nosotros de cómo está la situación al otro lado del mundo porque desde aquí lo vemos de una forma y como les decía la información el internet lo sesga a través de las regiones en las que vivimos bueno nos vamos con patrocinadores claro que sí vamos a agradecerle rapidísimo a Taquería el estadio es otro rollo donde cuentan con tacos de asada adobas de tripa y de pechuga además de los burros prechirones caramelos lorenzas quesadillas y nachos y con un menú de lo más delicioso Taquería el otro rollo está ubicado en el asesoramiento del Estadio Mártires de 1906 y carretera Canenea Bacuachi pasando la comandancia está abierto de lunes a domingo de 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana y vamos con el granero que se pone a tus órdenes para todo tipo de eventos ya sea para bodas quinceañeras bautizas piñetas, etc en el granero también rentan lapa-lapa con asador para que disfrutes con tus amigos y familiares asimismo rentan las instalaciones para sesiones de fotos y cuentan con caballos de alta escuela como Frisón Español y Azteca están ubicados en kilómetros 69 pasando el ejido Zapata y para hacer tus reservaciones puedes comunicarte al 66 23 65 24 27 o al 66 21 57 01 50 y los puedes seguir en sus redes sociales como en Facebook como el granero y en Instagram como elgranero.mx Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores Autopartes Domínguez Hot Dog La Familia Soldadura Rodríguez Nuevo Casa Lugo Taquería La Pasadita Panadería El Gran Danés El Pico Dulce Taquería El Estadio ahí en el otro el otro rollo ahí en el estadio y agradecemos también a El Granero Salón de Eventos muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores y vamos con más información en información local la maestra Siria Velázquez nos habla cuándo y cómo van a ser los días que no habrá clases a ver vamos a ver 21 de marzo conmemoración del natalicio de Benito Juárez el día 25 de marzo es el Consejo Técnico Escolar donde se abordan asuntos relacionados con la educación de los alumnos como lo son el replanteamiento de acciones para lograr la consolidación de aprendizajes acordes a la edad de nuestros estudiantes Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas Bueno pues ahí está oye que si va a haber Feria del Cobre ya desde ayer me había dicho Miranda nada más que bueno no nos alcanzó el tiempo ayer con toda la información que traíamos para comentarles les leo esta información que si va ah verán cuántos likes tiene la publicación ahí si les gustó la nota muchos likes que tiene esta publicación en las redes sociales dice este año si habrá la tradicional Feria del Cobre después de dos años en que tuvo que ser cancelada la Feria del Cobre a causa de los riesgos de contagio ante la pandemia el Club de Leones Cananea confirmó que en este 2022 si se celebrará la tradicional fiesta representativa de esta ciudad minera durante la mañana de ayer miércoles los leones tuvieron un primer acercamiento con la autoridad municipal al respecto al presidente del club del club leones Francisco Ortega mencionó que fueron recibidos por el alcalde Eduardo Quiroga para hablar de los preparativos de la Feria del Cobre en su edición número 81 las fiestas que se esperan celebrar durante junio rescatarán en esta edición el orgullo de ser cananenses además de significar que el Club de Leones podrá apoyar a más familias pues los recursos que se obtienen les sirven para solventar causas benéficas muy bien me gusta la idea de que se vaya a hacer la Feria del Cobre ya cuántos años tenemos dos años dos añitos sin hacer Feria del Cobre pero no se podía de plano como estábamos con la pandemia lo primordial era precisamente cuidarnos y no ser partícipes de la propagación del virus ahorita que ya en su gran mayoría estamos vacunados tenemos el refuerzo oye hablando de refuerzo que van a estar hasta mañana ahí en el centro de usos múltiples de qué de ocho a cinco hasta pasado mañana ¿verdad? hasta el sábado de ocho a cinco para que los jovenazos de dieciocho a veintinueve años así como todos los rezagados que haya puedan ir a aplicarse la vacuna de refuerzo contra el COVID y en ese sentido pues estar más tranquilos híjole cuánta cuánta gente no se nos adelantó en el camino derivado de esta pandemia y que ahora están saliendo pastillitas y que con pastillitas nos van a controlar bueno ahorita nos van a controlar el resfriado ¿no? pero ahora lo vamos a llamar un resfriado y cuánta gente se nos adelantó en el camino que no alcanzó la vacuna y que les dio el virus y no lo aguantaron no lo soportaron y ahora estaba viendo información que ya están aprobando pastillitas y ya con una pastilla en el futuro nada más futuro cercano con una pastillita que nos den con eso ya nos vamos a poner bien nos va a controlar la gripa pues así cambian los tiempos ya nos vamos Jair vámonos ya son las trece horas una de la tarde con tres minutos ¿no faltaron patrocinadores? bueno pues muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores oye muchos saludos que hay ahí verdad a ver déjame ver los saludos los alcances a ver ahí Jair a ver déjame darle acá a la computadora a ver dice Pablo Galvez perdón Paco Galvez buenas tardes dice buenas tardes ahí buenas tardes Paco saludos refaccionar el rafa los tengo con todo el volumen y es mini grita pero el señor ah el señor casi no se escuchaba el primer el Martín creo que se llama ah Martín casi no se escuchaba y luego dice buenas tardes a todos por la cabina pues buenas tardes saludos apenas que se escuchaba Martín Díaz sí es que habla muy despacito y este y no no se alcanzó a escuchar bien ¿verdad? qué lástima y Benjamín Chávez Sánchez dice saludos buenas tardes e igual Karen Quijada saludos saludos muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales a través de el cuadrante de Oro Radio ya nos vamos ya está aquí Pablito y dice que viene al millón a las dos de la tarde el mono a las siete Alejandra y a las ocho el mago desde la capital del sol con este convenio de colaboración que tenemos con Radio Lobos la radio online del mago allá en Hermosillo muchas gracias se despide usted Yasmín Islas y aquí en los controles Yair Valenzuela buenas tardes buen provecho con permiso Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias 12 PM Noticias a través del 107.3 FM Oro Radio una estación de Cananea Alternativa Soldadura Rodríguez con más de 25 años de experiencia te ofrecemos herrería trabajos en techos barandales tejabanes puertas y ventanas hasta el día